Sí, estoy con Leandro Somoza. Bueno, Leandro, hablábamos recién con Pellerano, que dice que el empate está bien. Sí, fue un partido duro, trabado, con un equipo que sabemos que el local te exige, mete mucha gente en el arco nuestro, pero creo que lo se pudo manejar bien durante los 90 minutos. En un momento se hizo picadito el partido. Sí, sabemos que en un momento ya tienen jugadores de buen pie y se hizo muy friccionado, pero creo que, como te digo, voy a repetir, creo que Vélez hizo un plantón inteligente y nos llevó un buen resultado. Con respecto al 2 Sibia, Crucero del Norte, ¿hoy se progresó o se dio un paso a 3? Se progresó, venimos a una cancha muy complicada, los dos del local lo ganamos, creo que nos tenemos que hacer fuerte el local otra vez y lo pudimos lograr. Hoy venimos a una cancha, como te dije, que Newt está siempre peleando, está siempre ahí arriba, hay que estar tranquilo, hay que irse sumando. Somoza, gracias. No, gracias a usted.